Nos encontramos frente al hotel El Cielo 3, en la cual, en estos precisos momentos, está siendo preso de las llamas. Acompáñeme a entrevistar a esta pareja. Ven. ¡Hay un hombre adentro! Buenas, ¿qué tal? Somos de la Capital Noticias. Estamos en vivo. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en el cuarto y empezó a entrar humo. ¿De la Capital Noticias has dicho? Así es. ¡Ay, no, qué vergüenza! Pero solo son unas breves palabras. A ver, a ver, nosotros no tenemos nada que ver con el fuego. Nosotros solo somos unos clientes que vinimos a disfrutar, pero con Amora. ¡Cállate! ¡No graben! ¿Pero sabe cómo se produjo el fuego? No, desconozco. ¡No graben, no graben! ¡No, suélteme! ¡No, no, no! Al parecer, la policía rescató a otro sobreviviente. Por lo que hemos escuchado, se trataría del dueño del local. ¿Algo que decir, por favor? Eh, se me quemó. Se me quemó el hotel. ¿Y cómo te encuentras? ¡Cómo me encuentro el mío! ¡Cómo me encuentro! ¡Me encuentro mal! ¡Mi hotel! Tranquilo, agua de hacer, por favor. No es tu oportunidad, vámonos. Sí, sí. Las Rolos. Dios mío, qué rico. Ahora, la mujer que no quería declarar ha perdido la cordura y está completamente desnuda. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡En una vía pública! ¡Esto se está saliendo de control! ¡No la miren a ella! ¡No la miren a ella! ¡Miren a mí! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Aprovecha para mí! ¡Aprovecha para mí! ¡Con ustedes, el baile del molinito! ¡Esto es el molinito! ¡Esto es el molinito! ¡Y ahora el baile del elefante! ¡No! ¡Aprovecha! ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Etengues! 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 ¡No! 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 ¡No, nena! ¡Corre! ¡Húye, no! Tranquilo, por favor, tranquilo. Espere, esto es impuesto. ¡Nosotros somos inocentes! ¡Eso es un atropello! Oiga, exijo a mi abogado, ¿ya? ¿Y mi llamada telefónica? ¡Tito, ya cállate! ¿Vas a empeorar las cosas? ¿No te das cuenta que por tu culpa estamos encerrados? ¿Por qué por mi culpa? ¿Acaso ya empecé el fuego? Aunque, claro, en nuestra habitación vaya que hubo fuego. Tito, jamás debí aceptar entrar a ese hotel mugroso contigo. No, no hables así. Tampoco estaba tan mal. La guinda estaba rica y el colchón estaba... ¿Tampoco estaba tan mal? ¡Esta celda es mucho mejor que ese cuchitril! Lorena, entiendo que estés molesta, así que mejor conversamos cuando estés más tranquila. Y encima me pisas la colcha y me dejas calada frente a todo el Perú. Eso fue un lamentable infortunio. Lamentable infortunio o no, el resultado es exactamente el mismo. No solamente he pasado la peor vergüenza de mi vida, sino que ahora estoy presa. ¿Me puedes explicar qué le voy a decir a Maripaz? Lorena, ¿ya se te pasó lo molesta? No. Ya, pues. Ya fue, Lorena. Ya pasó. Para ti es muy fácil decir ya fue, ya pasó, porque estás acostumbrado a hacerle el ridículo. Pero para mí eso es un trauma. ¡Me han visto calata en Televisión Nacional! A mí también me han visto calato. ¡Ay! ¡Qué alivio, fíjate! Mira, yo me calatí para evitar que el escándalo sea mayor. Lo hice por ti. ¿Qué cosa pretendes que te agradezca? Bueno, que al menos admitas que solo una persona que te quiere de verdad estaría dispuesta a hacer un sacrificio así. Yo preferiría mil veces una persona que no me meta en estos líos. Lorena, Lorena, escúchame. Desde que Maripaz y tú han llegado a mi vida, yo estoy de verdad intentando ser más maduro, más responsable, más precavido. Y yo sé que me voy a seguir equivocando, pero yo quiero que ustedes confíen en mí. Yo quiero tener todas esas cualidades que debe tener un buen padre. Y mira, yo te juro, Lorena, que no hay día en que yo no piense en cómo ser un mejor padre para Maripaz y una mejor pareja para ti. Y mira así porque no sé de simular. Si no te tengo, no sé qué me va a pasar. Tú eres la luz que brilla en la oscuridad. Tienes razón. No ha sido tu culpa. Disculpame por hablarte tan feo. Es que estoy ofuscada y... Y el cuarto tampoco era mugroso. Claro que te disculpo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera. Ya has estado preso antes por comportamientos indecentes. No quiero detalles, por favor. Ah, sí, claro. Vas a ver que en unas horitas me suelta. Sí, pero no me refiero a eso. ¿Qué vamos a hacer cuando la noticia del hotel salga por todos? Te apuesto que no sale. Vas a ver, hay un millón de noticias más importantes que un par de locos calatos. ¿Tú crees? Confía en mí. Los vamos a soltar, pero con la condición que no reincidan en sus actos de exhibición. No, 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 jefe. Todo ha sido un malentendido. Nosotros rechazamos profundamente este tipo de actitudes. Mira, el baile del caballero prueba lo contrario. ¿Cuál baile? ¿El baile del molinito? Eso fue un acto de amor. Mira, le sugiero que exprese su amor respetando los buenos valores. Por supuesto, jefe, lo juro. ¡Ay, Tito! Caballero, ¿en qué hemos quedado? Perdón, perdón. Por si acaso está haciendo frío, por eso... ¡Tito! Ya, perdón. Ya, por favor. Retírense antes de que cambie de opinión. Sí, sí, sí. Pero, jefe, ¿no habrá recuperado nuestras cositas? Sí, verdad. Todo se quemó en el siniestro. ¿En serio? Pero mi celular, mi billetera, la ropa. No, después nos lamentamos. Ya vamos a la casa rápido antes que se enteren por las redes de todo lo que ha pasado. Ya, espera un ratito. Disculpe la molestia. ¿No tendrá una ropita que nos preste? ¡Negativo, señor! Pero quizás algo que haya incautado, algo que se pueda perder. No, ya, está bien. Ya nos estamos. Ya nos estamos. Ya, la ultimita, ¿no tiene algo para el pasaje? ¿Sigue? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Pelo flaco! ¡Pelo flaco! ¡Emergencia! ¿Qué pasó, señora Lee? ¿Qué pasó? Parece que a un cliente algo le ha caído mal y ha dejado el baño feo, feo. Sí, sí, lo vi. Salió pálido. Se fue corriendo. Ya, ha dejado el baño todo hecho un chiquelo. Ha manchado el piso, la puerta hasta el techo. Lo ha salpicado. Madre pobrecito, el señor de limpieza. Ya, ese es el problema. Que el señor Laúl ha tenido que irse temprano. Lo tenemos que resolver entre nosotros nomás, ¿eh? Ah, no, 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 no. Eso no está bien. Yo soy camarero, no es parte de mi trabajo, ¿sí? Yo no soy de limpieza. No, pero Jamie, es que yo soy chapalita. No voy a llegar a limpiarle el techo. ¿Qué lo hago a Cristóbal? Pero Cristóbal es el jefe de Comalelo, feo. No puede hacer eso. ¿O que es un reemplazo? ¿Alguien más, entonces? ¡Uy! Jamie, hay que resolverlo, feo, entre nosotros. No, no, señora Lee. Eso no está bien. No es parte de mi trabajo, no está en mi contrato. No, no estuvo yo toda la fortuna. Está bien. Lo voy a hacer, pero no me pueden obligar a que conste que eso no es parte de mi trabajo y no esté en mi contrato. Ya, en un trato te voy a dar la tóscala. Mi amor, ¿estás bien? Sí. Solo que tengo que arreglar un problema. ¡Suscríbete al canal!